En el hipercustodiado espacio aéreo y terrestre alemán, un avión sobrevuela lo que fue el aeropuerto de Tempelhof, un ícono del nazismo transformado en un centro temporal de refugiados. Las dificultades de comunicación y el temor a los desconocidos impiden una pronta integración para estos refugiados llegados de Siria, Afganistán e Irak, entre otros países. Alemania, más allá de su poderío económico, tiene muchas y variadas dificultades para recibir a los refugiados. Son problemas logísticos donde poner a toda esta gente y también son problemas culturales y sociales. Es decir, Alemania es un país que estaba muy acostumbrado en su memoria colectiva a acoger refugiados y desplazados de guerras. Aquí después de la Segunda Guerra Mundial hubo millones de personas buscando un hogar en un país arrasado, pero claro, eran otro tipo de personas. Eran blancos, eran católicos o evangélicos, no eran personas que venían de otro mundo y otras culturas. Es un prejuicio aquello de que son los más pobres los que llegan a Europa. Los que llegan aquí es gente que puede llegar hasta aquí. En general, además, gente bastante preparada, sobre todo los más jóvenes, gente con estudios, gente que podría realmente integrarse en esta sociedad con relativa facilidad, porque es gente que ha estudiado. La frialdad de las rejas y los muros del viejo aeropuerto nazi no han podido con la amabilidad y la necesidad de comunicarse, a pesar de todo, de sus nuevos moradores. No, no, no. Este excesivo cero en la seguridad tiene que ver con los 750 atentados perpetrados en lo que va del año contra los centros de refugiados. Lejos de esos temores y venciendo sus peores miedos, los refugiados sueñan con dejar el hogar temporal de Tempelhof y conseguir integrarse a una sociedad en la que esperan vivir en paz.